Amigos y amigas que tengan excelente día, el presidente López Obrador tuvo que informar esto que está sucediendo en Chiapas, antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información, dejen sus comentarios y vamos a ver amigos que es lo que está ocurriendo, porque los medios de comunicación chayoteros, los medios de comunicación vendidos que ven todo mal de lo que está haciendo el presidente López Obrador y están difundiendo de manera masiva en las redes sociales esos medios chayoteros de lo que está ocurriendo en Chiapas, ya que un grupo organizado de Sinaloa se ve que llegó a Chiapas y la gente nos estaba recibiendo con aplausos como si fueran unos héroes, como si fueran unas buenas personas, pero lamentablemente este grupo organizado vende pues cosas que dañan la salud de nuestros jóvenes, que dañan la salud de los mexicanos y hoy el presidente López Obrador en la mañanera tocó este tema y dijo que va a mandar más apoyos en programas sociales para que la gente pueda salir adelante, ya que los medios de comunicación se vuelven descaradamente en contra de este gobierno, que no cuando gobernó el comandante Borolas Arias Felipe Calderón no dijeron nada al respecto cuando tenía como Secretario de Seguridad y trabajaba para este grupo organizado, por eso García Luna estaba detenido en Estados Unidos por trabajar con estos grupos organizados, pues amigos rápidamente vamos a ver qué es lo que dijo el día de hoy el presidente de México en la mañanera al respecto de lo que está sucediendo en Chiapas, vamos amigos rápidamente con la información. A lo que ha difundido mucho la derecha, el bloque conservador, que es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores. Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, en frontera Comalapa, Motocintla, hay grupos de delincuencia organizados que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica, para tener control de ese territorio. Y se enfrentan, afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda. Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera Comalapa 20 camionetas y están de lado y lado y lado de la carretera agentes aparentemente recibiéndolos. Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país porque les entrean despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general, es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo. Ya está la Guardia Nacional. Pero lo que llama la atención es que Denise Dresder, ¿cómo se llama el que fue procurador de Salinas? Lozano, y Morales Lechuga también, Morales Lechuga, Lozano Gracia, que ni siquiera conocen frontera Comalapa ni motocintla, pero así en nado sincronizado, como si dominara el narco en todo Chiapas y en todo México. Esto tiene que ver mucho con el poco contenido que tienen para atacarnos. No hay miga. Entonces, cualquier cosa se vuelve viral o la vuelven viral. Entonces, nada más aprovechar para aclarar de que ya se está atendiendo este asunto, hacer un llamado a la gente que siempre ha estado respaldando nuestro movimiento de transformación. en la región, yo he ido a esa región, he recorrido esa región, desde la frontera, entrando por Trinitaria, Comitán, frontera Comalapa, hasta bajar a Huistla, lo menos he hecho ese recorrido 10 veces, pueblo por pueblo. Conozco todos los municipios de la Sierra de Chiapas, con límite a Guatemala. Y estamos trabajando en beneficio de la gente. Es donde se aplican más los programas de bienestar. Por eso, les envío un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes. y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ayudando. También estos delincuentes, que son muy buenos para la propaganda, cortaron la luz en algunas comunidades y no han permitido que entren los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el servicio. Primero vamos a comenzar con eso, darle seguridad a los trabajadores para que se reinstale la luz en beneficio de la gente. Y vamos a estar atentos. Esto va a seguir, por eso le urgía preguntar a la compañera de proceso. Esto va a continuar, porque es parte del proceso electoral del 24. Entonces vamos a tener que estar respondiendo, respondiendo. al mismo tiempo ayuda a que se entienda el porqué de esta difusión, que llega a millones de vistas en redes sociales, porque es toda una red, no sólo de bots, sino de los partidarios del conservadurismo que actúan en las redes y reproducen estos mensajes y luego se apoyan con bots. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártelo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.